¡Varoles de nuestra ciudad! ¡Fres de los archivos! Ninguna vergüenza voy a sentir de deciros cómo amo a mi esposo. Con los años pierde la dignidad del ser humano. No voy a contar de algo aprendido por otras personas, sino las penas de mi propia vida mientras él estaba al pie de giro. En primer lugar, que una mujer que quede sola lejos de su marido es una terrible desgracia. Oye continuamente rumores malignos. Si mi marido hubiera recibido tantas heridas como rumores traía a la casa, tendría más agujeros, puede decirse, de los que tienen una red. Por esta clase de cuentos malintencionados, otras personas, a la puerta, soltaron superosos nudos corredizos que colgaban del techo, cuando ya mi garganta apretaban. Esa es la causa de que mi hijo no esté a mi lado como debiera. ¡Orestes! No está criando un huésped aleado que hacia los ojos está bien dispuesto. Es propio el deseo. Las fuentes del llanto que otrora manaban como torrentes, se me han secado una sola gota. Tengo enfermos mis ojos de acostarme al amanecer, por pasarme la noche llorando, en que la antorcha que me había de anunciar tu regreso jamás se encendiera. Ahora ya, luego de haber soportado todos estos dolores, con el corazón libre de angustia, puedo llamarle a este hombre, perro guardián de los establos, cable salvador de la llave, firme columna de un alto techo, único hijo que tiene un cuadro, arroyo que brota de un manantial para caminar desde el centro, y tierra que contra toda esperanza aparece a la vista de unos navegantes, día el más bello de contemplar hasta tormenta. ¡Esclava! ¿Por qué deboráis dar la orden que se os ha dado de alpombrar el suelo por donde ha de pisar? ¡Que quede al momento el camino cubierto de púrpura, para que justicia lo lleve a una mansión desesperada! ¡Descendiente de Beto! ¡Guardián de mi palacio! Has hablado de modo semejante a mi ausencia, pues largamente te has excedido. ¡Ven! ¡Ven! ¡Que lo concerniente haga la balde de forma adecuada! ¡Ese honor debe venir de otras personas! ¡No abras tu boca con aclamaciones con la rodilla en tierra, mi honor! Ni provoques la envidia, la visando del punto es mi ser. Con eso, solo a los dioses se debe rendir honor. A mí no deja de darme miedo siendo solo un mortal caminar por esa belleza mortal. Quiero decir, que como a un hombre, no. Como a un dios, hay que estimar hombre dichoso, solo al que ha acabado su vida con una grata prosperidad. Yo tendría seguridad de conseguir, si en todo me fuera bien, como hasta ahora. Pues bien, dime otra cosa sin disimular el sabiento. Sábelo bien. No voy a fallear lo que yo piense. Hubieras tú hecho dos, dioses una promesa, de haber sentido algún temor de hacer esto así. Desde luego, si alguien que bien lo hubiera sabido, lo hubiera explicado este tipo. ¿Qué piensas que hubiera hecho cría, si este triunfo hubiera logrado? Estoy seguro de que hubiera marchado sobre un lado. ¿No respetes entonces lo cruel a censura? ¿Tiene, no obstante, mucho poder en la bosta el pueblo? No es afortunado aquel a quien nadie me dijo. No es propio de una mujer estar deseosa de decisión. Pero también le está bien al duchoso dejarse vencer. Tanto estimas tú la victoria en esta victoria. Hazme caso. Concédeme de buen grado el triunfo. Siento mucha vergüenza de ayudar el corazón de estos hartos pies, los tejidos y las riquezas compradas a fuerza de plato. O sea, el fin, es posible. O sea, el fin es posible. Acobre un palacio benevolamente a esta extranjera, que con agrado ni a las delgantes tenemos al que ejercer el poder con benignidad, porque nadie lleva por su gusto el chugo de la escravidud, hecha como flor que escobida de entre muchas riquezas, un regalo de acares clara, y puesto que ha sido atrapada en el interior de redes patales, tú podías obedecerle si te dejaras persuadir, ah, pero tal vez te sobelezcas, si no es desconocida y barba, rasulele, como su colondrillo, la voy a persuadir, diciéndole razones que penetrarán en su inteligencia, síguela, dediste lo mejor en estas circunstancias, abandones asiento de carro, no dispongo de tiempo para perderlo con esta mujer aquí afuera, pues en el centro de los pasos ya están las orejas para ser desgolladas, y puestas al fuego del sacrificio, cual deben hacer quienes nunca imaginaron que perdían esta vida, así que si tú vas a tomar parte en esto, no lo demores, pero si no entiendes el significado de mis palabras, por no comprender nuestra lengua, en lugar de hacerlo mediante lenguaje, explica los conseños de tu mano extranjera, Tengo la impresión de que la extranjera, me seguí la de usted frente a que la explique con claridad, su aspecto es, cometió una fiela recién atrapada, sin duda está curiosa, y solo le presta atención a sus insanos pensamientos, pues llega aquí luego de haber dejado nacer en una ciudad de tiempo guisada, y no sabe aún soportar su freno, sin que tu rabia lo espuma en mi frente, no voy a debatarle el que no le vas a dejarlo.